Bueno, bueno, estamos en contacto con el presidente del Comité del PAN en Salamanca, con Justino Arriaga Rojas. ¿Cómo estás, Justino? ¿Qué tal, Arnaldo? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien también. Oye, me llamó la atención lo que comentaste tú el viernes en una conferencia ahí que iba a dar el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Sí, fíjate que invitamos al coordinador de los diputados el jueves a la Junta Informativa acá en el Comité de Dirección Municipal para hablar de las últimas reformas legislativas del Congreso del Estado. La reelección y todo esto. La reelección y, bueno, creo que son muy interesantes. La equidad de género. El tema de paridad de género. Paridad de género, así es. Es lo que viene para el 2018. Y, bueno, la verdad tuvimos una asistencia muy importante, un poco más de 200 panistas salmantinos que estuvieron escuchando al coordinador y que, bueno, estuvo el presidente municipal, Antonio Redondo, y estuvo también la diputada Beatriz Hernández. Ay, pero estabas muy enojado. Les reclamaste a los panistas que hacen críticas destructivas en redes sociales, que hay crítica positiva y crítica destructiva. Y, bueno, Salamanca tenemos noticia de que es un lugar bastante tranquilo, incluso con donde han procesado muy bien sus diferencias, los diferentes corrientes. Justino, ¿qué está pasando? Bueno, déjame decirte que no, no estaba enojado, ni mucho menos. Sí creo que... Así hablas. ...los nuevos panistas, algunos no se acuerdan de, bueno, tuvimos dirigentes como Clemente Tornero Soto, como Adolfo Fuerza Quintanilla, que, bueno, hacían discursos fuertes a la militancia, fuertes en contra del PIB. Estamos hablando de los años 80 y 90, ¿no? Me acuerdo yo, de niño, acompañando a mis padres, donde no bajaban de crápulas algunos periodistas y algunos otros liderazgos o pseudo-liderazgos políticos en Salamanca que no dejaban avanzar democráticamente a nuestro municipio. Y, bueno, mira, yo creo que en tu casa tienes la libertad también de generar autocrítica y yo lo que quise hacer énfasis era en volver a invitar a aquellos panistas al trabajo partidista. Tenemos un reto mayúsculo en el 2018, no caer en excesos de confianza. Sabemos que la ciudadanía cree en el partido y cree en los resultados del gobierno del PAN, pero no podemos caer en excesos de confianza. Y sí un poco de esta crítica destructiva que tú comentas... Bueno, que tú comentaste, yo repito. Yo comenté. Yo soy enemigo de hablar de crítica constructiva y destructiva, porque creo que la crítica en sí misma tiene su función. La crítica es buena. O sea, al final de cuentas, si la vas a... si tienes argumentos y sustentos. Pero si tú te escondes bajo el anonimato de un... sobre un alias, ¿no? En redes sociales, por ejemplo, ¿no? En Facebook, en Twitter, en Instagram, en ese tipo. Y tú, que perteneces al partido, eres el crítico número uno. A ver, ¿y tú sientes que sí hay espacios para que puedan opinar y manifestar inconformidades los que quisieran hacerlo? Por supuesto, por supuesto. Nosotros, por lo menos una vez al mes, tenemos cuentas informativas. Llevamos, precisamente ese jueves, se cumplieron 200 días al frente de esta nueva dirigencia municipal y hemos generado nuevos espacios de participación, tanto para los panistas, para los propios ciudadanos y para que puedan enriquecer, precisamente, el trabajo que estamos llevando a cabo en el partido. En la misma administración municipal, lo he platicado con el alcalde, Antonio Redondo, y se trata de eso, ¿no? De ir generando un equipo y una sinergia en conjunto. Entonces, si alguien te dice de frente, oye, no estoy de acuerdo con tal o cual cosa de cómo estás dirigiendo el partido, ¿tú aguantas Vara? Por supuesto, y tan aguanto Vara que también se los dije de frente. Ok. A ver, aquí estamos. A ver, platícame una cosa, ¿cómo les ha pegado este tema de las pre-campañas adelantadas que ya son inocultables en el Estado? Yo respeto... ¿Divide al partido? Respeto los... Digo, yo creo que las aspiraciones legítimas de cada... No solamente los panistas, sino de cualquier otro ciudadano que milite en otros partidos políticos, incluso candidaturas independientes, son muy respetables. Nosotros en el partido nos estamos preparando. En Salamanca necesitamos más de 1.400 representantes de Castilla, más de 40 representantes generales. Vamos a estar trabajando... Trabajando, mira, vengo de Sartillo, vengo de estar como observador electoral en la elección de Coahuila y vi las cochinadas y las porterías que hizo el PRI allá y la verdad no podemos nosotros estar cruzados de brazos. Entonces, más que andar revisando quién está adelantado o no, nosotros estamos preparándonos para que en Guanajuato el PRI no venga a hacer ese tipo de actos que creíamos nosotros rebasados. Platícame qué pasó en Coahuila. ¿Fue el gobernador? ¿Fue el... se habla también incluso del crimen organizado? Es un sistema... es un sistema muy bien organizado para... para decir que vulnerar la voluntad de un pueblo y ahorita está en tribunales. Creo que el presidente Ricardo Anaya está defendiendo jurídicamente el propio candidato Memo Anaya también lo están haciendo así y utilizaron no solamente el gobierno del Estado, utilizaron fuerza pública, utilizaron el propio Instituto Electoral de Coahuila para vulnerar la voluntad de los ciudadanos de Coahuila y nosotros tenemos que estar precisamente trabajando para que no suceda en Guanajuato. Sí es grave lo que está sucediendo, estamos retrocediendo en algunos estados de la República en este avance democrático que creíamos ya superado. Muy bien, Justino. Bueno, pues vamos a seguir platicando, ¿te parece? Al contrario, al contrario, estamos trabajando, estamos muy contentos y yo... Como te iba a decir, tú en Salamanca ni oposición tienes, bueno, pues ahí el Pricas se desdibujó. Y yo respeto muchísimo a la oposición, incluso lo sumo a que se vengan a trabajar, valga la pena, mira, una de las cosas de la oposición es precisamente yo creo que todo enriquece. ¿Cómo ves el tema de la paridad de género? ¿Va a provocar una inestabilidad en el partido? Yo creo que si la dirigencia estatal y nacional no comienzan con reuniones políticas, con mesas políticas pronto, sí pudiera generar problemas. Yo espero... ¿Hasta llegar a tribunales, judicializar el asunto? Y chocan dos derechos, el derecho de la reelección, tanto de diputados locales como alcaldes, el derecho de paridad de género, el derecho que tienen síndicos y regidores para poder elegirse. Creo que estamos a tiempo, pero ya no mucho, para ponernos de acuerdo en ese sentido. Todavía no empiezan estas mesas de diálogo, ¿verdad? Por lo menos nosotros en Salamanca ya con algunos actores y liderazgos ya lo estamos haciendo, pero a nivel estatal tengo entendido que no. Bueno, vamos a platicar ahorita un momento más con el secretario general del partido, Poncho Ruiz. Chico, aprovecho para preguntarle. Te quiero agradecer que rápidamente hayas atendido nuestra petición de platicar un poco más contigo. Nos llamó la atención ahí. Bueno, pues usaste lenguaje florido y les dijiste a los panistas de Salamanca ya nos estén chingando en redes sociales, ¿no? Dije, bueno, bueno. Al final del día estábamos en casa. El ambiente era para hacerlo así. ¿Cómo se lo tomaron los que te escuchaban? No, se dan golpes de pecho y pareciera que, bueno, al final así hablamos la mayoría de los mexicanos y si alguien se sintió ofendido, bueno, se le pediría una disculpa. Pero bueno, en casa a veces se vale hablar las cosas de manera directa y franca, como creo que así lo dice el día jueves. Muchas gracias. Estamos en contacto, Justino. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.